Esto es Demente Número 7. El Bosque de las Luciérnagas Si te gustan las historias de amor, este es para ti. Hotaru es una niña que siempre pasa el verano en un pequeño pueblo. En el verano cuando ella tenía tan solo 6 años, Hotaru se pierde en el bosque. Asustada comienza a llorar, ya que no puede salir de él. Hasta que aparece ante ella a Jin, un misterioso chico con una máscara de zorro, que resulta ser un yokai. Sí, un espíritu que vive en ese bosque como muchos más. Y que si es tocado por un humano, dejará de existir. Gracias a Jin, Hotaru consigue salir del bosque y encontrarse con su abuelo. A partir de ese momento, Jin y Hotaru pasan todos los días de verano jugando dentro del bosque. No solo durante ese año, sino durante todos los veranos siguientes. Desarrollando así una fuerte amistad, que con el paso de los años, se transforma en amor el uno por el otro. Pero el amor entre un yokai y una humana es algo imposible. Número 6 El Castillo Ambulante Si te gustan los cuentos fantásticos, este anime es para ti. Sophie es una joven de 18 años que trabaja sin descanso, en la tienda de sombreros de la familia. En uno de sus frecuentes paseos, conoce al extraño mago Howl, lo que despierta la ira de la bruja del páramo, que odia a Howl con todas sus fuerzas. Cuando Sophie vuelve a la tienda, la bruja se hace pasar por una clienta para acercarse, y luego le lanza un hechizo, la cual convierte a Sophie en una anciana de 90 años. ¿Qué atrevida eres? Sophie no sabe qué hacer, además no puede revelar su verdadera identidad, y es así que recurre a Howl para buscar una solución a su problema. A partir de ese momento, ella se embarcará en un viaje fantástico en el Castillo Ambulante del Mago, habitado por extraños seres. Pero ahí, Sophie se dará cuenta que quien realmente necesita ayuda es Howl. Si te gustan los cuentos tiernos, este es para ti. Dos pequeñas niñas llamadas Mei y Satsuki se mudan a una nueva casa cerca del hospital en el que se encuentra su madre. En el patio junto a la casa, existe un gran árbol que es el hogar de tres Totoros, los cuales son dioses. Poco después, las niñas reciben la noticia desde el hospital de que su madre no podrá ir a casa como había prometido, por lo que Mei, la más pequeña, se escapa para ir a visitarla. Entonces, Satsuki tendrá que hacer lo imposible para encontrarla. Número 4. La princesa Mononoke. Si te gustan las historias mágicas, este es para ti. Ashitaka es un joven al cual, tras sufrir el ataque de un monstruoso jabalí maldito, emprende el camino en busca de la cura que detenga la infección. Ahí descubre una guerra oculta entre los humanos que están acabando con los bosques y los dioses convertidos en temibles bestias que hacen todo lo posible por protegerlo. Estos últimos estarán encabezados por Mononoke, una princesa guerrera. A partir de ese momento, Ashitaka debe escoger un bando y decidirse ayudar a los hombres o a los dioses, mientras intenta detener la maldición de su herida que se extiende por todo su cuerpo y lo destruirá. Número 3. La tumba de las luciérnagas. Si te gustan las historias de amor de familia y los dramas, este anime es para ti. Mientras ocurre la Segunda Guerra Mundial, Seita y Setsuko son hijos de un oficial de la marina japonesa. Un día, durante un bombardeo, no consiguen llegar a tiempo al búnker donde su madre los espera. Cuando después buscan a su madre, la encuentran malherida en la escuela, que ha sido convertida en un hospital de urgencia tras la muerte de su madre. Y una breve estancia en casa de su tía. Los niños vagarán sin casa y sin rumbo. Número 2. Tu nombre. Número 3. Si te gustan las historias de amor, este anime es para ti. Mitsuha es una joven que vive en un pueblo que para ella es muy aburrido. Es por eso que anhela la emoción de la vida de la ciudad. Y por eso tiene un deseo. Reencarnar en el chico guapo de sus sueños, que seguro se encuentra en Tokio. Por otro lado está Taki, un chico de la ciudad de Tokio, que vive el día a día sin hacer algo realmente interesante. Un día, misteriosamente, intercambian de cuerpos. Y cada uno empieza a vivir la vida del otro, ayudándose a superar cada uno las dificultades de sus vidas. Ellos no entenderán qué está sucediendo, pero tendrán que descubrirlo rápido, ya que se aproxima un cometa que cambiará sus vidas para siempre. El día que cayó una estrella fue casi como... Como ver algo salido de un sueño. Número 1. El viaje de Shihiro. Si te gustan las historias de magia y fantasía, este anime es para ti. Shihiro es una niña de 10 años que se está mudando con sus padres a un nuevo hogar. Por el camino, la familia se topa con un enorme edificio rojo, en cuyo centro se abre un largo túnel. Al otro lado del pasadizo se dibuja una ciudad fantasma. Donde no hay nadie. La familia de Shihiro lo recorre, y es entonces que encuentran un restaurante abandonado. Los padres de Shihiro empiezan a comer los platos que estaban ahí, pero al probar los bocados, se transforman en cerdos. Presa del pánico, Shihiro huye y empieza a desaparecer poco a poco. Pero entonces será salvada por un chico llamado Haku, el cual explica que está en el mundo de los espíritus. Es entonces que Shihiro, para salvar a sus padres, tendrá que trabajar en unos baños espirituales, enfrentándose a la terrible Yubaba. Y no solo eso, venciendo a todos sus miedos. No temas, soy el maestro Haku. Solo quiero ayudarte. Esto fue... Dementi.